Amor, otra vez pensando en vos mientras miro a la gente desde el escenario al club Y las luces que me pegan en la cara me frenan el cuerpo Pasó la noche igual nadie me vio por dentro Ya hace tiempo que no miento, ni quiero pensar a dónde voy Y atontado de que me digas me encanta si no sabes quién soy Ni yo sé bien quién soy Solo dame un poco más Que si sonreís el tiempo pides lomo Y yo quiero rebobinar Solo dame más, dame más, más Girl, volvamos a bailar Mostrame los dientes mientras me cantás Media toca por el alcohol Tus ojos no ven a nadie más Un rato más, vamos a bailar Solo dame un poco más Que si sonreís el tiempo pides lomo Y yo quiero rebobinar Solo dame más, dame más, más, girl Volvamos a bailar Mostrame los dientes mientras me cantás Media toca por el alcohol Tus ojos no ven a nadie más Volvamos a bailar Aplausos 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 Gracias.